A continuación, vamos a hacer el primer ejercicio. Nos acomodamos. Vamos. Vamos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, segundo ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, tercer ejercicio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, cuarto ejercicio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, quinto ejercicio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. A continuación, quinto ejercicio. A continuación, sexto ejercicio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, veinte. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Muy bien, has completado con éxito todos tus ejercicios. Una, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Una, dos, tres, ocho, nueve. One, dos, tres, ocho, nueve. Sost